¿Quién soy? El nene de las aguas De la C a la U ¡Sani de Agua! Yeah Eso fue Dios Estamos en la guerra, la izquierda a León Que no hay plan B, no change o cordión Estamos a to' gendell Todo es con el de juda, estoy con el león Tengo las llaves como un acordeón Llaves del rino que abren el portón Antes yo estaba en el tráfico, ahora yo estoy flotando Ya no hay tapón Oh oh oh, ya no hay tapón Oh oh oh, ya no hay tapón Oh oh oh, ya no hay tapón Estamos flotando, ya no hay tapón Oh oh oh, ya no hay tapón Oh oh oh, ya no hay tapón Oh oh oh, no puedes pararme Oh oh oh, yeah Estamos en el reino, esa es la agenda Tú eres demonio, Dios te reprenda Yo voy a morir cuando ya sea leyenda Y todos mis hijos ya tengan hacienda Le dije a mi baby No mire el comentario Que Dios me defienda Que Dios me defienda No es necesario Que el religioso me entienda Y si no que se ofenda Tú no me compras, solo tengo un rey Independiente y depende en Yahweh En la real la disquera me llama 85 si vengo en my way No voy a frontear pero solo de Dios Frontear de mí, there's nothing to say He fallado tanto, le doy gracias a Jesús Que yo soy salvo por mi fe Eso fue Dios Estamos en la guerra, la izquierda a León Que no hay plan B, no change o Corleón Estamos a to' gender Todo es con el de juda, estoy con el león Tengo las llaves como un acordeón Llaves del reino que abren el portón Antigua está en el tráfico, ahora yo estoy flotando Ya, no hay tapón, oh 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 Yanisapon, oh 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 Yanisapon, oh 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 Yanisapon estamos flotando Yanisapon, oh 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 Yanisapon, oh 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 Yanisapon, oh 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 No pueden pararme, oh 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 El nene de las aguas Llegando al río